el proyecto del circo nació en el 2012 empecé a preguntarme hasta dónde la clase que yo les daba de educación física realmente le servía para la vida de ellos porque yo puedo dar mi clase pero allá afuera que pasaba con lo que yo les enseñaba entonces yo misma empecé como a cuestionarme lo que yo estaba haciendo como lo estaba haciendo y porque lo estaba haciendo porque con el circo porque es el más cercano a los niños porque es imaginación porque sueño porque es diversión porque es participación porque se amplía más la cobertura donde ellos pueden hacer escenario y el proyecto del circo incluye la parte motriz las mismas habilidades que son de equilibrio coordinación entonces en lugar de trabajarlas de manera como repetitiva o dirigida solamente al deporte ese mismo trabajo se le da significado con el circo antes de empezar mis hijas en el circo eran muy tímidas le tenían miedo a mostrarse a bailar a presentarse en algún sitio cuando la profe decidió realizar el proyecto del circo ya ellas se desenvuelven mejor ya no son tímidas muestran lo que son el circo va muy relacionado o vital la música ustedes miran los circos profesionales del soleil todo tiene su parte musical músicos profesionales y acá lo que se ha tratado es tener su grupo musical por intermedio de la banda marcial sueño ha sido que este circo funcione por compañías siempre lo tuve claro la compañía de música la de danza la de teatro porque ellos descubren entre todo pero ellos tienen un fuerte los mismos niños se han ido como especializando entonces ese sueño se está convirtiendo en realidad poco a poco yo aprendí a ser en el circo a respetar a las personas a ser vocero a saber escuchar y respetar soy maria eugenia mendoza amante del arte circense y deseo seguir ayudando a descubrir las potencialidades de los niños de voz ir como mágicos pero se gracias alguna vez no sean de verdad oh ah ah ¡Gracias!